y qué onda señores cómo están bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo de su amigo y servidor el chito como no con muchísimo gusto señores y si así es trayéndoles hoy un nuevo videíto vídeo en el cual en esta ocasión vamos a traer una noticia que ya conocía que ya se había dado a conocer a través del canal de mi colega mix beats de mi querido abraham al cual le mando un saludo un abrazo y en varios medios en la comunidad sin embargo yo no había recibido esta modificación o este correo hasta el día de hoy de hecho vean son las 13 29 cuando llegó el correo estoy grabando esto a las 13 34 voy a censurar obviamente mi correo pero para que vean que me acaba de llegar hasta este momento por eso es que se las estoy trayendo en este momento bien en me acaba de llegar este correo de no dice tu contrato no va a cambiar y la transparencia es lo más importante no aquí nos dice que la transparencia es nuestro motor y me saludan dice que en no la transparencia es lo más importante no y nos dan a conocer los cambios a la tasa de interés anual de la tarjeta de crédito de no dice que esto surge a raíz del contexto económico global donde las tasas de interés y los créditos han aumentado en hasta 70 por ciento porque algunos ajustes son necesarios para seguir evolucionando y aquí nos dice cuáles son estos cambios bien pues el cambio más relevante dice que la tasa de interés anual de tu tarjeta de crédito no aumentará 10 puntos porcentuales o pp es decir si tu tasa de interés anual es de 39 ahora será del 49 por ciento te daremos un ejemplo imagina que este mes por algún imprevisto no pudiste cubrir tu saldo y terminas el mes con un saldo promedio diario 10 mil pesos si el mes tuviera 30 días podríamos decir que antes tu interés se calculaba así 39 por ciento entre 360 días del año por 30 días del mes 3.25 por mil 32 50 o 32.5 ahora sería así 49 por ciento entre 360 días del año por 30 días del mes 4.1 por mil 41 no te preocupes no generarás intereses si cubres el saldo total a pagar del mes en otras palabras si haces el pago para no generar intereses nunca pagarías esta tasa y este cambio no te afectará podrás ver reflejado el cambio en tu carátula de contrato y en tu estado de cuenta 30 días después de que recibas este correo sólo tendrás que ir a tu perfil entrar a configuración y presionar carátula de contrato porque hicimos estos cambios estos cambios nos permiten seguir ofreciéndote mejores productos y beneficios a futuro así como mantener los beneficios actuales que tanto disfrutas como cero analidad cero gasto de costo de reposición atención personalizada pagos a meses sin intereses y mucho más no aquí te dejamos otros consejos para que siempre mantengas el control de tu dinero monitorear siempre pues la plataforma usar planes de financiamiento anticipar mensualidades en fin bien pues este cambio esencialmente es el aumento de la tasa de interés de 10 puntos porcentuales el cual no nos importa ojo y no nos debe de importar porque siempre vamos a ser totaleros recuerden que el ser totaleros es pagar el monto para no generar intereses siempre si tú eres totalero y cubre siempre este monto no tienes absolutamente nada de qué preocuparte prácticamente podríamos decir que este cambio no existe si tú pagas intereses entonces esto si te interesa y te puede perjudicar bastante por lo cual pues bueno es importante que lo tengas en cuenta este cambio se ha ido implementando en los usuarios de new paulatinamente algunos les llegó ya hace varios días a mí me acaba de llegar hasta el día de hoy es por eso que se los estoy trayendo entonces pues bueno simplemente para que lo tengan en cuenta que las tasas de interés están aumentando y pues que bueno sean cuidadosos de pagar siempre el monto para no generar intereses sin más esta es la noticia este es el update que no nos trae con el aumento de las tasas de interés déjame un comentario tú pagas intereses no pagas intereses eres totalero hazme saber tus impresiones en la sección de comentarios señores dale like a este vídeo suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo estos vídeos de finanzas y de tecnología señores y recuerda seguirnos en nuestras redes en instagram en face en tiktok donde vamos a estar trayendo más contenido de valor para ti señores espero que les haya gustado muchísimo este vídeo como no con muchísimo gusto del aumento de las tasas de interés de nu que no nos interesa y pues nada nos vemos en la próxima gracias bye bye y Gracias por ver el video.